Los de mis viejos no se cuelgan, se acaban Envidiosos son los culos que siempre ladran Y los que te apoyan, chido, chito, nunca hablan Muchos tiran labia, muchos tienen rabia Yo me relajo y eso que no tengo nada Ni fama ni lana, mi vida no es comprada ni la tengo ganada Desde los 13 abrigo y pala por la mañana Artitud y confianza, lírica sobra y alcanza Arre con la que barre mi barrio ya se la sabe Desde el cerro de la Santena habla Benito Juárez Y hasta seño Michoacán para sus ranchos y calles Que se escucha el defraje para los temas bien graves Sin medida y aunque no estoy en la cima Yo sigo chingando, yo soy real, a mi familia Lucho al pienso por los que están ahí arriba Y un chingo de música por el resto de mis vidas Por los de city y de provincia Por la humildad aquí se linda Positiva vibra, son a ese con el hueco Santando lírica, lírica Por los de city y de provincia Por la humildad aquí se brinda Positiva vibra, son a ese con el hueco Soltando lírica, lírica Más extraño, ya llevo en este juego tantos años Estresco mi memoria cuando en la pinta me baño Dicen que voy muy lento pero sin tiro no fallo Así es en mi yo acampariente, todos somos gallos Los callos de mis manos hablan de todo el trabajo De que no ha sido fácil, yo también he batallado Más nada ha logrado quitar lo que me he ganado Y a los que me confían no pienso dejar abajo Y voy a demostrar que no hace falta el dinero Yo con poco logro mucho porque soy un fiel guerrero Me basta y me sobra tinta de mi lapicero Para hacer gritar al pueblo y siguen este rapero Creé revolución, para algunos soy verdadero Y otros me están diciendo que soy solo un culero Pionero de los míos, de los que vienen de cero Directo desde la loma, para todos soy el hueco Por los de city y de provincia Por la humildad aquí se brinda Positiva vibra Zona S con el güero Saltando lírica, lírica Por los de city y de provincia Por la humildad aquí se brinda Positiva vibra Zona S con el güero Saltando lírica, lírica Va desde ese en yo Para el mundo entero Ni putas ni lujos hermano, no quiero dinero Donde quiera carnalito Hoy comencé a jugar el güero Y si me mira tirado No sé con qué también me aferro Ya llegó su hora, soy descendiente de teolora Disparo rimas con veneno directo a su pora En la sierra, tranquilo brother, matando la chora Siempre con marihuana A la y que esa señora Nadie lo hace así Yo solo canto pa' mí Sin buscar famas ni broncas No quiero ser un el sí Siempre de rock con la banda En veces por el jardín Me poncho un churro y en cortinas floto como a la vi Chaman es chamangario es miguero La sierra conectada Saludos pa'l compaduero Yo nunca miento Lo que escribo es en serio Sus velocidades y peles Se traes en el estéreo This is a man's world But it wouldn't be nothing Nothing Without a woman Look at the praise of God